Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Tluxerodos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí En, bueno, en una review Más que una review vamos a estar viendo Lo que se ha añadido en la Minecon, de acuerdo Entonces, bueno, principalmente Ante las dudas Ha salido ganador El montaña, bueno, el bioma de montaña Perdónad Justo el que había dicho yo Que yo creo que sería el mejor para votar La verdad es que ha estado reñido, vale Primero ha habido la votación Del bioma de mesa Pantano y luego Montaña, han salido montaña Y pantano Y luego pantano contra montaña Que montaña ha cogido Un 53% de votos Y el pantano Perdónadme, el pantano ha cogido 47% de votos y montaña el 53% Entonces, la verdad es que ha estado bastante reñido Y bueno Me dejo de tonterías Básicamente ha ganado el bioma de montaña Y sobre que va esta nueva Esta nueva Bueno, actualización Esta 1.15 ¿No? Bueno Es la Nether Update Sí, la verdad es que Telita Tengo que decir que en toda la Minecon No han dicho nada sobre Tema combate Pero Nada, vamos a estar viendo un poco Lo que se ha añadido Y lo que se ha enseñado Durante esta Minecon Bueno, en la Minecon Hemos visto momentos Bastante cringe Como vendrían a ser los minijuegos Ahora mismo Os estoy poniendo El mejor ¿Vale? El mejor de los minijuegos Que ha habido Porque los demás Es que No se los deseo a nadie La verdad Bueno, entonces ¿Qué van a añadir En la 1.15? Pues básicamente Abejas Que ya Ya las habíamos visto ¿Vale? Que ya sabéis Polonizan los cultivos Minecraft Realme Plus Que esto va a ser Para hacer el Realme ¿Vale? Bueno, la verdad es que Esto si queréis saberlo Os informáis ¿Vale? Han puesto este Este nuevo bloque Que es un bloque De Diana ¿Vale? Luego vamos a concretar Todos un poco más ¿Vale? Pero bueno Este bloque de Diana Básicamente Si le das al centro Envía una señal Más fuerte Si le das a los lados Más floja Como habéis visto ahí Luego por otra parte Hemos tenido Pues cierta Ciertas partes De gameplay De Minecraft Dungeons Que la verdad Bueno Me causa bastante Más hype Que Minecraft Earth ¿Vale? Lo que en un principio Minecraft Earth Iba a ser Buah La leche Me gusta bastante más Minecraft Dungeons La verdad Han dicho que es un Un juego infinito Así que En plan que se genera La generación Es Es infinita y tal Y mola bastante Bueno Aquí tenemos Un juego ¿Vale? Un juego de mesa De Minecraft ¿Vale? Que lo Que han dicho Que lo van a sacar La verdad Es que puede estar Bastante guay Jugarlo La verdad Es que No sé Siquiera Si lo voy a comprar No soy demasiado De jugar juegos De mesa Pero puede estar Puede estar Bastante interesante ¿No? Aunque saquen un juego Total Al fin y al cabo Una idea nueva No me parece nada mal Y ahora chicos Vamos con lo que Realmente nos interesa No Lo que estáis viendo Ahora mismo Árboles ¿Vale? Árboles No sé No sé Qué bloques Son estos No puedo describirlos Lo siento Son básicamente Más setas Han añadido Dos tipos Más de seta Y bueno Este nuevo bioma Que es la leche Un bioma Que se llama Valle de Soul Sand Donde Puedes encontrar Hueso Bloques de hueso Y bueno Y más cosas Que luego comentaremos Luego por aquí Podemos estar viendo Jabalís ¿Vale? Jabalís Los jabalís Si mal no entiendo Son hostiles Y te dropean Carne de vaca Al menos por el momento Me parece bastante cutre Que dropeen carne de vaca Pero bueno Esto son los Bueno Esto han dicho Que iban a sustituir Los pigmans Pero no lo No lo van a hacer ¿Vale? Como veis Esta mecánica Está bastante guay Que abres el cofre Y te pegan Pero bueno No van a sustituir Los pigmans Simplemente Los van a añadir ¿Vale? Entonces Bueno Esto es todo Lo que han añadido Entonces vamos a estar Comentando un poco Los distintos Apartados Que hemos ido viendo En esta minecon Entonces Vamos a empezar Por el bloque de Diana ¿Vale? El bloque de Diana Básicamente Es un bloque En el que Como os he dicho Mientras aparecía ¿Vale? Aunque como lo he dicho Tan rápido Pues mejor lo repito Ante las dudas Básicamente Trata De que tú Disparas ¿Vale? Y si le das al bloque Este emite Una señal de redstone ¿Vale? Cuanto más al centro Le des Más señal de redstone Va a enviar Ya sabéis Como si fuese Un repetidor Que envía hasta 15 pulsos Si mal no recuerdo Pues eso Si le das al centro Emite 15 Supongo Y cuanto más lejos Pues menos va a emitir Y la verdad Es que esto puede estar Bastante guay En cuanto a Mapas de Pues de puntería Para practicar Tú mismo la puntería Y tal Para hacer dianas La verdad es que Esto mola Bastante ¿Vale? Luego Por otra parte ¿Qué más han añadido? Bueno Hemos visto El juego de mesa Hemos visto Enter de Bueno Madre mía Iba a decir Enter de dungeon Perdón Minecraft dungeon Hemos podido Observar Lo de las abejas ¿Qué más hemos podido Observar? El valle de Soul sand Que como habréis visto El fuego Era de color azul Y es que ahora El fuego tiene Una Bueno Una nueva variedad ¿No? De textura Que básicamente Es que cuando pones El fuego En soul sand Se convierte De color azul ¿Vale? Entonces os estaréis Preguntando ¿Por qué han hecho Esta actualización Del nether? ¿Vale? Han Bueno Han dicho Que básicamente Lo que quieren que hacer Es que el nether Sea habitable ¿Vale? Que la gente Quiera hacerse Una casa del nether Cosa que me parece Bastante guay Van a decir Que van a hacer Que puedas Restablecer Tu punto de Spawneo Tu punto de Spawneo En el nether ¿Vale? Cosa que significa Que vas a poder Dormir O hacer alguna cosa Así por el estilo ¿Vale? Lo cual me mola Bastante Luego los cerditos Estos Que como habéis visto Si tú abres un cofre Y ellos te ven Pues se enfadan Contigo Y te pegan ¿Vale? También Estos cerditos Van a por los Wither Skeletons Y a por los Jabalís Cosa que no sé Si es del todo Buena Pero O hasta que punto Lo puedes explotar Pero la verdad Es que puede estar Muy interesante Bueno Ha salido El bioma De montaña Hemos visto Los biomas Este ¿No? Bueno El valle De Solsan Hemos podido Observar También Pues nada El bioma De las setas ¿Vale? Que no sé Muy bien Si son setas Gigantes O bueno Las setas Azules Y las rojas Que la verdad Es que Me ha encantado Y pues nada Creo que no No me dejó nada Ah si También Han añadido Pues nada Biles del Fortnite Bueno Salutaciones del Fortnite Que ya están En otros servers Pero no sé Me parece eso Un poco asqueroso Pero nada No 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 hace falta Comentar nada más También han puesto Un paro Con el que vas a poder Cambiar bloques Que sin más No No tiene Para esto Para mapmakers ¿Vale? Esto en Minecraft Bedrock No me parece demasiado útil La verdad Tanto cuesta Buscar en tu inventario Un bloque De un tipo de madera Distinto Y ponerlo Y romper el que ya había Y ponerlo En vez de Crear un palo Expresivamente Para eso Pero bueno Por otra parte Se han añadido El ¿Cómo se llama? Minecraft Realme Plus ¿Vale? Que Esto ¿De qué trata? Esto actualmente Para jugar Minecraft Realme Por ejemplo Yo creaba el Minecraft Realme ¿Vale? Y yo tenía que pagar Y el que se quisiera unir También tenía que pagar Actualmente no es así Bueno En la En la 1.15 Repite Repito La 1.13 Para Bedrock Va a ser Bastante distinto Simplemente voy a tener Que pagar yo Y Los amigos Que quieran unirse Pues no van a tener Que pagar Los precios Están bastante bien Hay que decirlo Me gustan bastante Ahora no me acuerdo Demasiado de ellos Pero bueno Bastante feliz Bastante feliz Yo solo espero Que Con el cambio De biomas Con el cambio De generación De biomas No rompan El juego ¿Vale? ¿A qué me refiero? Que Quiero seguir jugando Mi mundo survival ¿Vale? Básicamente Gracias Buenos días Pues nada Esto es todo Lo que tenía Que decir He visto Mucha gente Que está diciendo Que la minecraft Nether update Es muy de mod No opino Lo mismo Me parece Que decir Muy de mod Es algo Bastante Una persona Que está cerrado Los cambios Que no No sabe No sé No sabe adaptarse Y O sea Diréis Hombre Tal vez Estás flipado Un poco Es la verdad ¿Vale? O sea Hasta qué punto Algo es de mod Que las elitras También son de mod Los shulkers También son de mod ¿No? Llevar un cofre portátil Es de mod Un ender chest También es de mod ¿Verdad? Porque claro Llevar un inventario Dentro de un solo bloque Eso Claro Eso Super minecraft ¿Y no? Chavales Dejaros ya Un poco De decir No Esto es de mod No No Esto Lo ha puesto minecraft Dentro Pues ahora Es de minecraft Entiendo que te puedas Chocar en unos instantes En los primeros instantes Lo de minecraft Nether update ¿No? Que veas que añaden Biomas Justo en la dimensión Del nether Que nunca había tenido Cambios Ni nada Pero Oye Te adaptas a los cambios Y Al cabo de un tiempo Te acostumbrarás Y ya no te parecerá de mod Así te lo digo Había gente que decía Nada El tridente es muy de mod Actualmente no veo a nadie Que se queje del tridente Así te lo digo Así que Nada Bueno Perdón si escucháis Mi voz así un poco mal Estoy bastante enfermo De tema de la garganta Tema mental y tal Estoy bastante bien Pero bueno He forzado un poco la garganta Así que Espero que Espero que lo entendáis Vale Lo digo por si mi voz No se escucha Tan aguda Como Como siempre O Bueno Tan Si mi voz Se escucha un poco nasal Lo siento No depende de mi Así que no se porque Me estoy disculpando Pero bueno Espero que Madre mía Espero que os haya gustado este video Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adios Adios ¡Gracias!